¡Londres! ¡Hola cuarentones! Nuestro primer viaje del año. Empezamos 2023, pues como a nosotros nos gusta, viajando. Estamos a 4 de enero y nos hemos venido hasta Londres a pasar nuestros reyes particulares. Es nuestro regalo de reyes que nos hemos hecho a nosotros mismos. Vamos a pasar aquí cuatro días y ahora luego os cuento un poquito más. Estas son algunas de las famosas cabinas de teléfonos de Londres, que aunque ahora mismo todo el mundo tiene teléfono móvil, pues bueno, aquí sigue siendo un icono y se utilizan. Para venir hasta Londres nos hemos levantado tempranísimo, 3 de la mañana. A las 4 estábamos saliendo de Marbella para ir al aeropuerto de Málaga, donde hemos cogido un avión que en menos de tres horas nos ha llevado al aeropuerto de Stantez, que está a dos horas en autobús de lo que es el centro de Londres. Ojo, que una vez que os bajéis del mismo avión, ya vais a empezar a pagar, porque Londres es una ciudad carísima. De hecho, os dejo por aquí cuánto han costado los billetes de autobús, que han sido una barbaridad. Creo que han sido unos 18 euros por persona. Primera parada del día, o primer paseo del día, como lo queráis ver. Hyde Park, el parque más grande de los cuatro parques reales que hay aquí en Londres. Y este parque es público desde el siglo XVII, porque antes pertenecía a los reyes, a los reyes que egoístas eran. Y tiene 140 hectáreas. Aquí se hacen conciertos, se hacen eventos de todo tipo. Y es uno de los pulmones que tiene esta fantástica ciudad. Y por Hyde Park vais a encontrar cientos de ardillas. Cuarentones, esta es la cuarta vez que vengo a esta ciudad. Y es que Londres es una de mis ciudades favoritas de todo el mundo. Si por mí fuese vendría todos los años. Pero es que es una ciudad súper cara. La última vez que estuve aquí fue en el 2019. De hecho, estuve con mis amigos Nacho y Patri. Estuvimos un par de días y en el primer día hicimos una ruta que suelo hacer, que son 30 kilómetros caminando, que podéis ver en uno de mis vídeos que os dejo por aquí arriba el enlace. Y esto que tengo aquí detrás es el Royal Albert Hall, que es un teatro donde quieren tocar todos los grupos de primer nivel. Y nos encontramos en el Museo de Ciencias, que fue inaugurado en 1857 y está compuesto por más de 300.000 objetos. Pero antes de continuar, pues tenemos hambre y hemos parado en la cafetería del mismo museo. No es que tenga muy buena pinta, pero bueno, es comida a fin de cuentas. Hemos pedido unas beans vegetarianas para Sara y para mí este sandwichito que hay aquí con un par de cafés. Cuarentones, pues donde dije digo, digo Diego, porque la comida la verdad que está espectacular. De hecho, este sándwich es una auténtica maravilla. Y por lo visto las beans de Sara dice que también están muy buenas. Y para el que me ha puesto el café, que han preguntado el nombre, pues me llamo Juan. Continuamos nuestra visita por el Museo de Ciencias y la primera galería que nos encontramos está dedicada al Apolo 10, justo la misión anterior a que el hombre pisase en la luna. Y encontramos objetos muy variopintos, todos relacionados, pues eso, con esa misión. Hay muchas réplicas, pero hay algunos objetos originales como este módulo que encontramos aquí, que fue en el que regresaron los astronautas. Un dato que acabo de leer, súper interesante. Si un astronauta duerme ocho horas en el espacio, daría cinco vueltas a la Tierra, por lo que estaría durmiendo cinco días y cinco noches. Una de las mejores cosas de este museo es que es interactivo y es perfecto para que los niños entiendan cómo funcionan, por ejemplo, maquinarias como estas de aquí. Una de las mejores cosas que tiene Londres, al igual que todo Reino Unido, es que la gran mayoría de sus museos son gratuitos. El Museo de Cera, por ejemplo, no. Ese te hacen pagar y además bastante. Antes, para entrar, por ejemplo, a este museo, entraba directamente y nadie te decía nada. Ahora hay unos bedeles en la entrada que te dicen que tienes que escanear un QR y sacar la entrada sobre ese QR. De ti depende si quieres dejar un donativo que te lo pone a partir de cinco libras para arriba o directamente entrar de manera gratuita. Ya hemos salido del Museo de Ciencias, una maravilla, mis cinco caritas sonrientas para este museo y nos vamos en la misma calle a nada, a dos minutos uno de otro, de hecho, no me he puesto ni la chaqueta, al Museo de Historia Natural. Y con el esqueleto de este diplodocus nos recibe el Museo de Historia Natural que fue fundado en 1880 y, según mis apuntes, tiene 80 millones de especímenes en su interior. Cuarentones, y esto de aquí es uno de los puntos más demandados de todos los visitantes a este museo y es el simulador de terremotos. Aquí se supone que estamos en un supermercado de Kobe en Japón y ahora va a empezar a moverse todo con bastante fuerza. Y ya empezamos a movernos como si estuviésemos en el terremoto real. Pues no sé cuántos de vosotros habéis tenido la mala suerte de vivir un terremoto. Yo recuerdo que he vivido dos. El último de ellos lo viví con Sara en Chiang Mai, en nuestro viaje a Tailandia de hace un par de meses. Y esta es la imagen más famosa de este museo, el esqueleto de la ballena. Y aquí tenemos al colega Charles Darwin que publicó la teoría de la evolución en 1859. Ya hemos salido del Museo de Historia Natural. Un pasote, la verdad es que es muy recomendable. Mínimo te vas a tirar una horita adentro. Y ahora vamos hacia el Palacio de Buckingham. Tengo una duda que me gustaría que uno de vosotros me pudiese solucionar en los comentarios de aquí abajo. Y es que no sé por qué predomina tanto el color rojo en los servicios públicos como por ejemplo autobuses, las cabinas de teléfono o los buzones de correos. Lo dicho, si alguno lo sabe, que lo ponga por aquí. Pues vamos a hacer un cambio de planes porque se nos ha echado la noche encima. Y eso que son solo las 4 y media de la tarde. Pero estamos en enero, 4 de enero como os he dicho. Y aquí, aunque estemos en el mismo meridiano que en España, como hay una hora menos, realmente sería a las 5 y media, que a las 5 y media en estas fechas de España pues sí que es de noche. Así que vamos a dejar el Palacio de Buckingham para empezar mañana por ahí con Green Park. Y ahora nos vamos a lo que podríamos llamar que es el centro de Londres, a la zona de Piccadilly y del Soho. Y esta es la famosa plaza de Piccadilly Circus, la que probablemente sea la plaza más famosa de todo Londres. Y esta de aquí es la Fuente de Eros que está presidiendo esta plaza. Y como podéis ver, está vallada. Normalmente la gente se sienta en los escalones que hay ahí, pues a contemplar la plaza o simplemente a descansar. Y justo al lado de Piccadilly Circus se encuentra Leicester Square, donde se encuentra este kiosco que tenemos aquí que se llama TKTS, donde podemos encontrar entradas de musicales mucho más baratas, como estas de aquí de Los Miserables que vamos a ver mañana, por 50 libras más o menos las entradas y las hemos comprado creo que a un 35% de descuento. Ellos las venden más baratas porque son pues remanentes que no han vendido los teatros. Además en esta plaza se encuentra el cine más grande de toda Europa, con 1.600 butacas, donde se hacen premier de películas como por ejemplo la de James Bond. Y además ahora en Navidad montan este mercadillo que os enseño en estas imágenes. Cuarentones y nos hemos venido al hotel porque todavía no hemos hecho el check-in. Hemos llegado muy temprano, a las 11 de la mañana o así. Y como viene siendo habitual, no nos deja de hacer el check-in hasta que sea la hora, en este caso las 3. Os puedo decir que el hotel, bueno, el hotel por el rango de precios, que es alrededor de 100€ en la noche, aquí en Londres no vais a encontrar ninguna maravilla. Este es un 3 estrellas y lo más destacable es que no tiene moqueta y eso ya es un gran logro. Bueno, eso y que la ubicación es muy buena, cerca de High Park y cerca de la estación de trenes de Paddington. Y estamos tan tan cansados que aquí vamos a acabar el día de hoy. Ahora en un rato nos iremos a cenar. Aquí cerca hay un vapiano que si habéis visto nuestros vídeos de Berlín o por ejemplo de Lyon, es una cadena de restaurantes italianos a la que nosotros recurrimos bastante y se come muy bien. Pues nada, aquí dejamos el día y mañana mucho, mucho más. Buenos días cuarentones, segundo día por Londres. Hoy hemos descansado, la verdad que el hotel no pudo recomendarlo porque como os dije ayer, por ese rango de precios, demasiado que no tenga moqueta. Nos hemos levantado, bueno, tampoco muy temprano, ahora mismo son las 10 de la mañana, acabamos de desayunar en un Neros Café, que es una cadena de cafeterías que puedes encontrar por toda Europa. Si coméis carne, cosa que no es mi caso, os recomiendo un English Breakfast, que tiene beans, tiene salchichas y es bastante contundente en calorías, pero en mi caso, pues bueno, me he conformado con este desayuno que pongo aquí, que es un café y un bocadillito. Y nuestra primera parada del día es Green Park, uno de los pulmones, después de High Park, por supuesto, y otro de los parques reales, que aquí os puedo decir que se enterraban a los leprosos, hasta que en el siglo XVI, Enrique VIII decidió que esto fuese un coto de caza. Y ya en 1668, Carlos II, al de ahora creo que es Carlos III, decidió que esto fuese un parque. Y aquí se hacía multitud de duelos como este que os represento. Y al final de Green Park se encuentra el Palacio de Buckingham, que en 1703 fue construido por el Duque de Buckingham, y en 1762 el rey Jorge III lo fijó como su residencia permanente. Y toda esta gente que veis aquí es porque a las 11 de la mañana, todos los días, aunque creo que en invierno es cada dos días, es el cambio de guardia. Yo personalmente no perdería el tiempo, hay mucha gente que se tira aquí dos horas simplemente para estar agarrada a los barrotes y poder ver el cambio de guardia. A nosotros nos ha llegado por sorpresa, porque son ahora las 11 menos 10, no sabemos si va a haber cambio de guardia, vamos a esperar los 10 minutitos y si no, seguimos nuestra ruta. Pues nada, nos hemos ido porque o la puntualidad inglesa no es tal, o no ha habido cambio de guardia como era previsible, porque ya son las 11 y 10 y ahí no ha habido ningún soldado que haya salido a relevar a los otros. Cuarentones, aunque estemos a 5 de enero hoy y Londres sea una ciudad bastante fría, estamos a 12 grados, o sea, es la temperatura perfecta, por lo menos en mi caso, para recorrer una ciudad. Mucho mejor que en verano que estás sudando la gota gorda. Mira, hemos tenido bastante suerte, porque sin quererlo hemos podido ver el cambio de guardia de la caballería, que la verdad que ha estado bastante bien, muy cerquita y con poquita gente. No hace falta que os lo diga, pero si os queréis hacer una foto con la guardia real, siempre con mucho respeto. Y ahora nos encontramos en uno de los puntos más turísticos de toda la ciudad, y es donde se encuentra. Voy a intentar decirlo como lo haría mi amigo Robert, que siempre se mete conmigo cuando hablo en inglés por mi superacento español, que sería donde está el Palacio de Westminster, que es donde el Parlamento Británico funciona desde el siglo XIX. Aquí también se encuentra el que probablemente sea el símbolo más reconocido de todo Londres, que es el Big Ben, que es una torre donde hay cuatro relojes de siete metros de diámetro, donde en su interior hay una campana de 14 toneladas. Y para los curiosos que queráis saber quién es mi amigo Robert, lo podéis ver en mis vídeos de Bélgica, que os dejo por aquí arriba la lista de reproducción. Y cruzando el Támesis, en frente del Big Ben, nos encontramos con el London Eye. El London Eye tiene 135 metros de altura y fue inaugurado en el 2000 y además es una auténtica trampa para turistas, porque todos los alrededores está lleno de puestecitos, de patatas, de bebida y tal, a precios desorbitados. Y muy cerca de la Noria nos encontramos con este túnel de más de 300 metros de grafitis, que se hizo famoso en 2008 por el Cannes Festival organizado por Pansy. Cuando estuve la última vez aquí en Londres en 2019, fue la primera vez que entré en este túnel y la verdad es que me sorprendió muchísimo más, porque la calidad de los grafitis que había en aquel entonces era muchísimo mejor que los que nos encontramos ahora. Ahora no es que esté mal, te encuentras algunas obras muy buenas, pero también encuentro que hay muchísima firma de grafitero y eso no me hace tanta gracia. En el día de hoy teníamos planeado ir a Oxford, pero aquí en Inglaterra hay una huelga de transporte bastante grande y hace un par de días nos cancelaron los billetes de tren. Así que bueno, nos hemos adaptado, en Londres no hay problema, porque puedes hacer mil cosas distintas. Cuarentones y ahora nos encontramos en el Tate Museum, el museo de arte moderno más visitado del mundo. Deciros que este museo se inauguró en el 2000 y está ubicado dentro de una antigua central eléctrica. Aquí podemos encontrar obras de Picasso, de Warhol y de mi pintor favorito de Pop-Art, como es Roy Linsesten. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Ah! y este es el puente milenium que es un puente peatonal que cruza de una orilla a la otra del támesis con la catedral de san pablo al fondo y este de aquí es el shakespeare globe que es una reproducción muy fiel de lo que fue el teatro fundado por la compañía de shakespeare ese teatro se quemó y muchos 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 años después pues hicieron este teatro que es al aire libre cuarentena es hora para comer hemos parado en un nandos que es una cadena de restaurantes la verdad que se come bastante bien y hemos pedido pues una hamburguesa vegetariana y un grab vegetariano todo muy rico ahora vamos a ir a pasar por el hotel a recoger nuestras entradas y nos vamos a ir para el centro porque se nos echa la noche encima pues cuarentones ya tenemos nuestras entradas y estamos listos para entrar a ver el musical de los miserables uno de los musicales que más ganas tenía de ver este es mi quinto musical en londres todo de ellos buenísimo si tengo que destacar algunos fue la primera vez que vine a londres que vi el musical de queen we will wreck you la verdad que vale caro pero es una experiencia única y que hay que vivir y lo vale por supuesto que lo vale cuando salgamos de música lo diré que tal pues si el musical una maravilla os dije que os decía después cómo estaba y bueno os lo digo pues al día siguiente empezamos la mañana pues como podéis ver con este pedazo de sol fresquito eso sí y bueno como hace este solo pues hemos ido a ver primero este reloj solar que os enseño las imágenes estamos en la zona de tower hill aquí hay muchas cosas interesantes y ahora os voy a decir la primera de ellas y esto que tengo aquí detrás es la muralla de londres y data del siglo 3 y es romana y es que en londres fue ocupada por los romanos del siglo 1 al siglo 5 y la llamaron londinium y además la muralla de londres está enclavada justo al lado de la torre de londres y de este parque memorial que os estoy enseñando en las imágenes y esto de aquí es la torre de londres que data del siglo 11 y fue una prisión también ha sido una armería y también la casa de la moneda y justo al lado de la torre de londres se encuentra el tower bridge que es del siglo 19 y junto al big bang es el edificio más famoso de londres ahora mismo estamos por la city de londres que es uno de los cerca de 40 distritos que tiene esta ciudad cada una con su propia tenencia de alcaldía y es que londres tiene en su área urbana alrededor de 10 millones y medio de habitantes y con el área metropolitana suma hasta 14 millones a esta ciudad es inmensa una de las más grandes de toda europa y ahora nos dirigimos a ese edificio que veis ahí que llaman el walkie talkie cuarentones estamos a 160 metros de altura en la terraza del skype garden que es un edificio que se inauguró en 2014 costó 200 millones de libras y para subir hasta aquí no tienes que pagar ni una sola libra ahora sí tienes que reservar con antelación en la web que os dejo en los comentarios y esperar una cola de unos 20 o 25 minutos cuarentones y ahora nos encontramos en uno de mis lugares favoritos de londres que es esta iglesia que fue derruida durante los bombardeos que sufrió londres en la segunda guerra mundial muy pocos turistas vienen hasta aquí y es un remanso de paz tiene unos banquitos para sentarse y es un lugar donde te puedes hacer unas fotos fantásticas y este de aquí es el monumento al incendio de londres que tuvo lugar en 1666 y que dejó la ciudad prácticamente en cenizas aunque estamos andando muchísimo por todo londres cuando son distancias más largas cogemos el metro deciros que tenéis que sacaros la oyster car si queréis pues eso montaros en el metro aunque también se puede hacer los pagos por google page deciros que cada trayecto vales dos libras y media pero cuando haces más de tres trayectos ya no te cobran más y este es el borough market que es el mercado más antiguo de londres con más de mil años de antigüedad un puesto de paella que sin lugar a dudas es el que más triunfa estos ingleses un poquito macabros y esto de aquí atrás es un mercado del siglo 14 que se hizo cubierto después del gran incendio que azotó a londres y es muy conocido porque sale en varias películas de harry potter y ahora nos encontramos en la plaza de trafalgar justo al lado del kilómetro cero de londres pleno centro de la ciudad y esta plaza se hizo en conmemoración de la batalla de trafalgar que nos ganaron los ingleses el 21 de octubre de 1805 la plaza en sí se hizo 40 años después y aquí también está la columna de nelson donde también hay una estatua del almirante nelson que cayó y murió en dicha batalla y ahora nos encontramos en la zona de coven garden que es un barrio con muchísima vida más en concreto en su mercado que desde mediados del siglo XVII está funcionando o funcionaba más bien como mercado de flores y que desde 1974 se hizo este edificio y han ido pasando distintos restaurantes, cafeterías y tiendas como las que estamos viendo por aquí cuarentones y esto es Carnaby Street y aquí el espectáculo está mirando hacia arriba pero de vez en cuando mirad hacia el frente para no chocaros con la gente para terminar el día de hoy nos hemos venido hasta el Chinatown que hay aquí en Londres es muy chiquitito pero muy coqueto, justo al lado de Piccadilly cuarentones, último día en Londres de los cuatro que hemos estado el día ha amanecido un poco nublado con un poquito de lluvia también pero bueno, hubiésemos firmado que de cuatro días, tres hubiésemos tenido relativamente buen tiempo y uno malo, así que estamos muy contentos hemos empezado el día con una fricada que es viendo el andén de Harry Potter en la estación de King Cross como podéis ver en estas imágenes está totalmente a tope el que se quiere hacer una foto tiene una cola mínimo de una hora con esta serie de películas tienen montado un negociazo porque la tienda que estáis viendo aquí también estaba a tope de gente y vamos a comenzar el día por Portobello pero entre que ha amanecido así de nublado y que la línea de metro que nos llevaba hasta allí está cortada pues hemos decidido directamente venirnos a Kanden ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta tienda, el CiberDog, que no dejan grabar pero es todo un espectáculo Sara nunca ha entrado, no le he dicho lo que vamos a ver dentro pero si venís por aquí os lo recomiendo no es recomendable para niños así que si venís con niños mejor que uno se quede fuera mientras el otro lo está viendo pues sorpresa sorpresa si he podido grabar antes no se podía menos en el sótano que es donde está la zona no recomendable para 18 años y nuestra última parada es en el Museo Vitánico que fue fundado en 1759 que tiene creo que alrededor de 7 millones de objetos y que destaca sobre todo la piedra roseta los objetos que tienen de Egipto y de Grecia Cuarentones y aquí acaba nuestro viaje a Londres una ciudad que hay que visitar sí o sí como os he dicho yo es la cuarta vez que vengo y seguro que hay una quinta pues aquí os vamos a dejar volvemos a estar donde compramos los tickets el otro día para Los Miserables que vamos a comprar no sabemos para qué musical y así nos distraemos esta noche hasta el próximo viaje